Bienvenidos a Madeline's Cakes, mi nombre es Jenny y los invito a suscribirse a este canal dedicado para que puedas aprenderte de una forma más fácil, imposible la repostería, ya sea para negocio o sorprender a tus seres queridos, desde recetas, decoraciones, consejos y explicaciones sin ningún secreto, únete a esta gran familia. Hola reposteritos, primer videito del año gracias a Dios y si estás buscando una buena receta de chocolate, suavecito y rico en sabor, húmedo y con ingredientes fáciles, esta es la receta que entrará en tu lista de favoritos, te lo puedo asegurar. En la cajita de información aquí abajo te dejaré estas recetas que son excelentes también, el de vainilla y el de red velvet, buenas opciones para el día del amor y la amistad que está a la vuelta de la esquina o cualquier evento, ahora si comenzamos. Estos son los ingredientes muy básicos como puedes ver y lo mejor de todo es que no es necesario batidora, todo lo haremos con batidor de mano, ocuparemos agua hirviendo como puedes ver aquí. Esta receta es para un molde de 8 pulgadas o 20 centímetros y para mejores resultados hornea en dos moldes dividiendo la mezcla, puedes usar cualquier forma de molde como ves aquí, puedes usar redondo, cuadrado, si los quieres hacer en cupcakes no hay ningún problema, vamos a forrar los moldes en papel encerado o wax paper para desmoldar más fácil. Primer paso facilísimo, vamos a incorporar los ingredientes secos y mezclamos muy bien por medio de un colador. Agregamos el azúcar y mezclamos, este es azúcar regular. Vamos a hacer un hoyito en el centro y mezclamos todos los ingredientes húmedos. nuevamente vamos a mezclar muy bien con la batidora manual como ves aquí. En este momento verás que la mezcla está espesa y aquí es donde vamos a agregar el agua bien caliente y vamos a mezclar muy bien. Este es el secreto de esta receta, el agua, así que no te asustes si ves la mezcla aguada, esa es la consistencia que buscamos. Esta es la consistencia final, vamos a vaciar en los moldes y la estufa deberá estar previamente precalentada a 350 grados Fahrenheit o 180 si tu estufa es en centígrados. El tiempo puede variar entre 30 a 40 minutos o que al hacer la prueba del cuchillo salga limpio. Como ves aquí ya hice la prueba del cuchillo salió limpio y el olor es increíble. Esta vez si les recomiendo por favor dejar enfriar el pastel en el molde por su suavidad no queremos arriesgarnos a que se quiebre. Cuando veas que las orillas están desprendidas está listo para desmoldar. Aquí está reposteritos, rico en sabor, muy suavecito. Este pastel es perfecto porque no está nada seco, no es necesario ponerle jarabe porque está en su punto. Siempre envuelvo en plástico y refrigero, esto es una recomendación. Que les sugiero para todo tipo de pastel toda la noche para que el corte y al cubrirlo quede mejor el resultado. Les estaré bajando videos de como hacer una deliciosa crema de mantequilla sabor chocolate y un glaseado brilloso para cubrir el pastel también sabor chocolate. Muy próximamente cuando estén listos estos videos aparecerán al final y solo le haces clic a la fotografía y te llevará a ver esos tutoriales. Ay papá, miren nomás que delicia, un corte antojable, así que vamos a probar. Reposteritos, este pastel está exquisito, recomendado al 100%. Gracias reposteritos por ver este video. No olviden suscribirse. Bye. 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 Bye.